Happy birthday to you, happy birthday to you. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! 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 ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Qué deseo! ¡Que te encantamos el feliz cumpleaños! ¡Sí! Osea... ¿Ves un deseo? Foto no es pico para la foto, pico para la foto. ¿Me quiero comerla toda? No, no. ¿Qué pasa por favor? ¿Pico foto? ¡Cállate! Club de la foto, club de la foto para la foto. Tranquilo, es serio, que no puede estar en todas. Tranquilo, bro, no puede estar ahí. Tenemos que hablar de esto. No puede estar en todas. El cumpleaños. ¿Qué decimos? Bro, tranquilo. ¿Cómo cumple? Tú eres un buen amigo. Julián, ven a consolarlo. Es mi esposo y no me llamaron. Eso se llama karma por hacer lives con Julián y no con Azof. Es mi esposo, dije. Es mi esposo, dije. Me casé y así quedé en mi esposo. Pero hoy... Ojalá tu papá no vea esto. ¿Sabes cuál va a ser mi regalo de cumpleaños para él? El divorcio. Qué buen regalo. Hoy me divorcio. Acuérdate que te tienes que divorciar porque... Uh, ¿verdad? Bandida. ¿Qué? ¿La bandida? ¿Por la bandida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Digo. No sé de qué estás hablando. Mi cabeza no habla, no piensas, no sientes. Mi amor, esto te lo mandan todos los futas, ya solo de Cariza, Perú, Panamá, de todos, todos, te mandan ámbar y ámbar. Esta es la que siempre está en contacto conmigo, Clary. Clary. Clary es esta. Clary es esta también. Uf, yo quiero como de esa frase. ¿Puedes partir? Es de todo, es de todo. Esta te la iba a mandar yo, pero ella me tiró al agua. Ámbar. Ámbar, ámbar. 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 Yo sé que viene otro... ¡No te compré estas! ¡Sorta! 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 ¿Para qué me emociona así? ¿Vos crees que yo? Exacto juicio. ¿También con Pablo Polo? Y también hay varios. Sí, hay varios. Tranquilo. Yo te lo compré con mucho amor. De la una, de la una. ¿Ves que tienes un corazón? Gracias, gracias. ¿Por qué te la compré con mucho amor? Gracias por... ¿Para que le sumas el cinco? ¿Qué? ¿Y ya tiene 25? La pechita. 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 ¿Puedes empezar a ver los chocolates? Sí, claro, claro. Es que no sé... No sé por dónde empezar. Con la... ¿Qué? 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 ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Qué? 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 ¡Torpe el pastel, por favor! Hay todos... ¡La torta! Me pregunto... ¿Por qué? No, espérate yo quiero con... ¿Para qué Chuchola dejas de ser? No tienes que contar los problemas del país. No te metas que es con mi amigo. No te metas que no es con mi amigo. No, estoy hablando yo con él, no te metas. Amigo tuyo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuando te conviene. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué rico. Bueno, yo quiero agradecerle a todas las fanaticadas Cari Saf y también los fanpage de Saf por este hermoso detalle, por haberme respaldado desde el día uno. Querido Jussi y haber nos apoyado a nosotros. Así que muchísimas gracias por Anvivala. Demasiado, demasiado. Y a ustedes por sacarle de esos tiempos para entregar los presentes. Quiero ver qué es. Ay, no. Comente la fresa. Qué rico. A ver, déme para cortar la torta. Yo la corto. Gracias por los chocolates y la fresa. Mira Kar, mira Kar, es demasiado. Te llevo en la piel, obvio. Ya no hay más cena para morrarte con la torta. A ver, dame la torta por acá. Espera, esto está muy bonito. Ah, por cierto, mi amor. Ya tengo una billetera donde me cabe el dinero. El bizcocho si lo comprobaste. Por cierto, el dulce es de chocolate con chocolate y chocolate. A ver, belleza. Y acá tienes un chocolate de vainilla que en la noche te va. Pero mira. Con frosty, con frosty. Gracias, Natali, por tus comentarios. Comentarios siempre. Muy para la educación. Ven, no te dejes de escribir. No te dejes, vine de escribir. Te amo más. Bueno, la tía Cuca improvisa. ¿Qué dice la tía? Ya tú sabes quién yo soy, baby. Hola, saluda, saluda. Qué bonito. No creo que esto es en reunión para la educación. No, 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 no. Papito, ¿qué te crees? Pero Maje, vas a entender. Necesito que me ayuden con los platos porque. ¿Está buena la fresa? Creo que están con polvo. Muy buena. Muchas gracias por la fresa. Porque vamos a partir. Con lo único que hay como en parte de la tosta. No hay nada. No hay nada. Mendoza por acá. No hay. Ay, qué bueno. Está bello. Las segundas flores que me dan en mi vida. Qué bonito. Siéntete como un calceso. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el primer día o el segundo día. Ay, que era que hablar de... Bueno, ¿qué tema va a ser? Es que en aquel momento era para conocernos. Claro. Ahora es como las experiencias. 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 Experiencias vividas. Experiencias vívidas. Vivación. 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 OK. 3, 2, 1, grabando. Bienvenidos a las cápsulas del amor. Fuerte el aplauso que vea que sí. Aquí tenemos a todos. Suerte el aplauso, eso sí. A todos los caballeros, si no el de Colombia, presentes para iniciar este momento. OK. Tengo que hablar de... Las... De las... Experiencias tuyas. De las experiencias. Experiencias que hemos pasado en esta casa, ¿no? OK. Bueno, inicio con que... Dentro de la casa, ¿no? Anda fuera. Dentro de la casa, OK. Listo. Las voy a tener en cuenta, como siempre. OK. Entonces... Eh... Cuando vine para este reality, la verdad que tenía mucho miedo, realmente, por qué iba a pasar. O sea, qué era lo que iba a pasar dentro de la casa, porque yo no había visto absolutamente nada. No los conocía ninguno de ustedes, ni su nombre, nada. Absolutamente nada. Porque había tomado la decisión de no hacerlo, ya que quería tomarme el tiempo de conocerlos a cada uno, ya estando aquí. Yo creo que ha sido una experiencia maravillosa conocerlos a todos ustedes, a pesar de que, como saben, hemos tenido muchos problemas, discusiones, momentos incómodos. Pero así como hubo momentos difíciles, también hubo muchos momentos divertidos que la pasamos súper bien. Yo creo que acabo de mencionar que a mí el que más me gustó fue cuando jugamos el voleibol con la naranja. O sea, fue un momento como que nos desconectamos de lo que estábamos viviendo aquí. O sea, yo lo sentí así. O sea, nos estábamos divirtiendo de una manera natural. O sea, todo fluyó. Y me gustó muchísimo ese momento. Las ocurrencias de cada uno. Todo, absolutamente todo. Y como siempre lo he repetido, yo creo que cada uno tiene su personalidad. Y nunca traten de cambiarla por los demás. Vamos a tener aceptación de la gente, así como negación de otras personas. Pero lo importante es que nosotros nos sintamos bien con quiénes somos. Yo espero que cada uno de ustedes, cuando salgan de aquí, se sientan súper felices con el trabajo que hicieron, con los amigos que hicieron y los que encontraron pareja. Que tengan un nuevo comienzo al salir de aquí y que se den las cosas de la manera que Dios lo quiera. Me cansé de que todo me quieras controlar. ¿Qué cosa te quieres controlar? Todo, 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 todo. Que todo quieres que sea a tu manera, que todo quieres que... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Decía, a veces no tengo la gorra para atrás, me la pones para atrás porque te gusta más para atrás. Pero eso te vio de broma, amor. No. Sí, lo sabes. Me cansé de que quieras que haga todo lo que tú quieres. Me cansé, me enfríé y ayer fue la gota que ramó el vaso. Me cansé de que me pongas una mano encima al empujarme ayer por tu enojo. No, 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 no me digas de amor. Literalmente ayer tú sobrepasaste un límite. Y ese límite sobrepasó toda barrera. Y eso no te lo puedo, no te lo puedo permitir. Yo no puedo permitir eso. ¿Qué no puedes permitir? Que mientras discutamos tú me empujes. Tú me hagas así o me hagas así y me empujes. Porque ayer lo hiciste. Yo estuve muy calmado. Pero créeme que muchos hombres que son exaltados y fueran impulsivos, créeme que te hubieran dado de vuelta o te hubieran empujado. Yo no. No, la verdad que es bien loco y te da un poquito de nostalgia saber que estuvemos en esta misma posición hace tres meses atrás. No sabíamos que iba a pasar todo lo que pasó después. De que recién nos estábamos empezando a conocer. Vos llegaste tarde nuevo. Me decías cuando estés hablando después de la cuarta semana para que yo me incluya. No, y de verdad que llegar hasta acá, que uno siempre tenía ese miedo. Estaremos en la final, no estaremos en la final. ¿Qué pasaba con las eliminaciones? Pasamos diez galas y acá estamos. Y con gente nueva. No, diez galas. Esta es la once, la última de la final. Entonces, hace las cuentas. Entonces, la verdad que me llevo lo mejor de cada uno. Hemos tenido diferencias con Sergio una vez. Tal vez a veces fuera de la casa, con algunas personas. Pero creo que es un aprendizaje. Creo que lo que esto pasa acá, pasa en la vida real. Que nos encontramos con personas que nos llevamos bien, con otras no tanto. Que te das cuenta de uno y del otro. Que tal vez sus acciones no son por un querer, sino por algo que los hace accionar de una u otra manera. Y es cuestión de entender todo eso. Y tal vez es un aprendizaje muy grande para llevarme cuenta de realmente cómo es la vida por fuera. ¿Verdad? Me llevo lo mejor de cada uno. Conocí a todos. Pero no puedo dejar de decir que a Peluche, Caballero y Fredito, hermandad total. Que lo vamos a demostrar como también pasa con las parejas fuera de la casa también. Una vez terminando este reality. Me encanta ir a Colombia, ir a visitarlos. En Honduras tienen una casa. Todos tienen una casa. Y obviamente a Puerto Rico. O en Miami, si nos volvemos a encontrar en el 2015. Panamá, Perú, Bolivia. O donde sea que termines. En Japón. ¿A dónde? Japón. ¿A dónde? Japón. Ah, ok, Japón. Yo sabía. No, pero la verdad que los quiero mucho a todos. Y nada, esto se terminó, gente. Lo bueno es que llegamos hasta acá. Llegamos todas a la final. Llegamos a este momento. Conocimos mucho más. Y les deseo el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes. Mi madre me enseñó a respetar a las mujeres. Y no tocarlas ni con el pétalo de una rosa. Pero ayer, si estuvieras con cualquier otro hombre que es loco. Y que es impulsivo. Créeme que te hubiera dado de vuelta ese empujón. Hasta más fuerte. Porque el hombre tiene más fuerza. Y te digo, tú ayer sobrepasaste ese día. Y eso no te lo voy a poder perdonar. Quedamos bien. Quedamos como amigos. Todo bien. Nos vamos a llevar bonitos. Vamos a ser grandes amigos. No sé qué me pasó. ¿Qué? No sé qué ayer me pasó. ¿Qué? No sé qué ayer me pasó. ¿Qué? No puedo regalar esto en este momento para que alguien como a mí. Pero estoy regalando. No. ¿Qué? 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 No puedo perdonar. Yo Dios te perdone. Yo Dios te perdone. No, no quiero decir que eso no lo puedo perdonar. No lo voy a olvidar. Si quieren, me di cuenta en el momento de esta emoción. Si voy a molestar yo también por cosas y los dedos. ¿Qué pena? Sí. No voy a decir eso. No puedo decir eso. No puedo decirte. O sea que también me empujaste. ¿Qué pena? Porque te amo. Porque tú sabes que siempre está ahí para ti. Sabes que siempre hay un problema o una pelea o una pelea para arreglarla. Sabes, sabes cuánto te amo. ¿Sabes cuánto he luchado por esa relación? Y jamás, jamás he tirado la toalla. Jamás. Por más que haya sentido cosas que yo tampoco nunca acepté en mi vida, jamás he tirado la toalla. Y me lo he tomado bien. Porque te juro, te juro, amor, que te amo demasiado. Y no podría imaginar mi vida sin ti. No puedo imaginar perderte. María, te lo juro para mi vida que te entiendo. Y te juro para mi vida que es la primera y última vez por eso. Solo necesito, por favor, que me perdones. No sé cómo yo te perdoné mil cosas. Te estoy perdonando. No. Quiero que más grandes hay que reírnos. Quiero que todo sea como antes. Pero como quieres que sea, si esa amiga no me nace por... Yo no sé por qué te conozco, porque yo sé esa química que tenemos, que nos hemos conocido. Y tú también la sabes. También la sabes porque me lo has dicho mil y una veces. Tú sabes que me has dicho que te lo amaré tú. Que se pregunto. Desde el día que yo piense decirte, siempre estaba ahí para ti, echando por ti. Tú no sabes. ¿Sabes cuánto te amo? ¿Sabes cuánto te defiendo? ¿Sabes cuánto te quiero perderte nunca? ¿Sabes cuánto te lo siento? ¿Sabes cuánto te lo siento? No me estás quitando nada de tiempo. ¿Vas a portar bien, sí? Porque me voy a poner... Me voy a hablar con Hernán para que me dé clases de tóxico. No te hace falta. No, ya dijimos que vamos a mejorar la comunicación con algunas cositas que creo que fallamos, pero de eso se trata. Creo de poner de los dos para comunicarnos mejor y para no enojarnos y sacar nuestro mal genio. No, o sea, por eso te digo, yo creo que tienes que trabajar y vas a mejorar. Yo te voy a... Yo te voy a esperar a que... ¿Cómo era? El que tiene más seguidos. Ah, cómo mal. Es el que tiene la razón. No, mentira. Mentira, mentira. No, de verdad. Sin separarnos, ya te estoy extrañando. Sí, sí, yo también. Hoy pensaba mucho en eso todo el día. Sí, porque es como que hace muchísimo que no tengo esos detalles así con alguien de mandar, no sé, mandarte un desayuno o comprar algo que me gusta decir, ah, le voy a llevar uno para Gastón y esas cosas. Es un detalle muy... Hace muchísimo que no... Para mí vale mucho. Que no me sale eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.